La coordinadora de vacunación del municipio de Cartago, Paula Andrea Carvajal, hizo un llamado a la población para que participe activamente en la séptima jornada nacional de vacunación, que se llevará a cabo este sábado 23 de noviembre. Esta iniciativa, enmarcada en el Plan de Intensificación de la Vacunación en Colombia, ofrecerá vacunas gratuitas para toda la comunidad. La invitación para todos es a que acudan este 23 de noviembre. El municipio se une al Plan de Intensificación de la Vacunación en Colombia y tenemos la séptima jornada de vacunación este sábado 23 de noviembre. Les recuerdo que las vacunas son sin barreras, gratuitas para toda nuestra población. Le estamos poniendo, metiéndole la ficha a vacunación contra VPH, contra el virus de papiloma humano. Recordemos que este virus es el precursor no solo de cáncer de cuello uterino, sino también de cáncer anal y de cáncer de pene, de verrugas genitales en mujeres y en hombres. Entonces, todos los niños de 9 a 17 años y niñas pueden acceder a esta dosis contra el VPH. Uno de los objetivos principales de esta jornada es fomentar la vacunación contra el virus del papiloma humano, una enfermedad prevenible mediante la inmunización y que es clave para reducir los riesgos asociados al cáncer de cuello uterino y otras enfermedades relacionadas. También tenemos oferta de vacuna contra la fiebre amarilla, ya que tenemos una alerta epidemiológica por casos en nuestro país de este virus. Entonces, toda la población de 15 a 18 años puede acceder. Y la que no tenga fiebre amarilla, también nos preguntan por ella. Tenemos el esquema general de niños, tenemos vacuna contra influenza, que es la antigripal. Vamos a tener oferta ese día en la IPS municipal. Recordemos que es en la carrera tercera. La IPS también va a hacer presencia en el Parque Bolívar, o sea, nuestro parque central. Y vamos a tener funcionando los tres centros de salud. Recordemos que tenemos centro de salud en Zaragoza, en el Ciprés y en San Joaquín. De igual manera, se oferta la vacunación en la IPS Confandi, IPS IDIME e IPS HIL a partir de las 8 de la mañana. La jornada está diseñada para garantizar el acceso a una amplia variedad de vacunas dirigidas a diferentes grupos poblacionales, incluyendo niños menores de 5 años, cumplimiento del esquema de vacunación regular, adolescentes, enfoque especial a la vacuna contra el BPH, adultos y adultos mayores, refuerzos y esquemas según necesidades. Sí, señor. Recordemos que si tenemos niños entre 1 y 5 años que no hayan recibido sus refuerzos de 2, 4, 6 meses, 12 meses, 18 meses y 5 años, lo pueden hacer. Es gratuito. Si están atrasados, lo único que va a pasar es que desatrasemos a los menores y reciban la vacuna. Recuerden que sin barreras, si nos quedamos sin IPS, si vivimos o residimos en otras partes y somos viajeros o somos de otro país incluso, y si no tenemos documentación colombiana, podemos acceder a la vacunación en Colombia, tanto para los niños, para las gestantes y para los mayores de ese centro. El municipio de Cartago contará con múltiples puntos de vacunación estratégicamente ubicados en centros de salud, hospitales y zonas de alta concurrencia. Los horarios serán flexibles para facilitar la participación de toda la población. Todos los municipios o las direcciones locales de salud atendemos el llamado del ministerio. Recordemos que las vacunas o inmunobiológicos los recibimos del ministerio, se distribuyen en las IPS vacunadoras, entonces por esto nos unimos a estas jornadas nacionales de intensificación para que todos nos pongamos al día en vacunación. La jornada de intensificación de vacunación busca avanzar en la cobertura y el cumplimiento de los esquemas nacionales de vacunación. En línea con las metas establecidas por el Ministerio de Salud. A nivel nacional, estas jornadas refuerzan el acceso equitativo a las vacunas, especialmente en comunidades con menor acceso a los servicios de salud.